¿Pero no lo veo? ¿Ya se empezó? Sí Listo, aquí se empiezan a unir de nuevo los usuarios. Les pedimos disculpas. Vallas técnicas que nunca faltan. Estamos en este final, Sebas. ¿Cómo lo ves? No, tablas, tablas. Tablitas ahí. Rey E2, torre A5 y volver, ¿no? Creo que no hay mucho ahí. Rey E3. Estoy buscando a ver para... Sí, estos finales tienen su cuento, pero acá es que creo que deben repetir. Torre A5, amenaza torre A2. Entonces, al negro le tocaría hacer Rey D2 y torre F5. No veo ahí muchas más opciones para intentar ganar por parte de ningún bando. Sí, exacto. Acá, bueno. Perdió por tiempo el negro. Puede ser. Viajerando nos pregunta que a qué hora es la partida de vuelta. Les informamos que la partida es mañana. El día de mañana, de nuevo a las 6 y 45, estaremos acá en vivo. Bueno, un resumen por ahora. Entonces, la maestra, los tres colombianos jugando con blancas hoy, la maestra Melisa hizo tablas contra la maestra Mónica Zonko. ¿Soko? 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 ¿De Polonia? Exacto. Maestro Valderrama, que pues en teoría, ¿no? En el papel creo que le tocaba así como la más difícil, ¿no? Bailar con la más fea, como dicen, ¿no? Sí, hizo tablas contra el maestro Acobian. Y esto parece que terminó en tablas. Lo de Sergio estamos esperando porque no... Parece que el funcionario era perdido por tiempo, pero no creía. Sí, pero ya pasaron, ya pasaron el control. Van en la jugada 42, entonces de pronto sí es que está pensando ahí el negro. Ah, está pensando el negro allí. Sí, sí. Si puede ser eso y los relojes no están bien. Sí, exacto, porque ya pasaron el control. Recordemos que el ritmo de juego es 90 minutos. Hasta la 40, ¿no? Para las primeras 40 jugadas, media hora para el resto de la partida y siempre se da 30 segundos de incremento. Entonces, como vemos, van en la jugada 42, es decir que ya se le aumentó media hora a los dos jugadores. Bueno, es un final de tablas, pero todavía se puede tirar con ambas, ¿no? El negro, por ejemplo, puede empezar a hacer un H5, H4, empezar a correr un poquito, ¿no? Sí, claro. Y el blanco también buscar correr con el peón de D. Esto está interesante. Bueno, mañana jugarían la segunda partida, ¿sí? Y en caso de, bueno, en caso de que Sergio termine en tablas de mañana, también sean tablas, iríamos el siguiente día, el miércoles, estarían las partidas de desempate. No, yo creo que Sergio aguanta este final, ¿no? Aunque el negro puede jugar. Es que esos son finales que son tablas, pero que se puede jugar un rato porque de pronto el otro, si se comete alguna imprecisión, se podría llegar a perder. Entonces, en esta posición, ya el negro sin apuro de tiempo, yo creo que va a buscar, o puede buscar jugar, jugar un buen rato, a ver, llegar el final hasta las últimas. Exacto. No, pero siguen los finales de Torre muy, muy duro. Muy duro, muy duro. Generalmente en todos los finales. Son los, son los finales más, más difíciles que hay, ¿no? En el ajedrez, diría yo. Sí, sí, sí. Influyen muchos factores, ¿no? Pero la Torre, la Torre del Blanco va a quedar activa. Interesante mirar a ver si... ¿Qué tal está el internet por allá en Xochitl para Melissa? No, se sufre mucho con estos. Torre a cinco le... Bueno, si Rey de dos, estarían repitiendo, ¿no? Exacto. Si Rey de dos, ya actualizaron el tiempo de la negra, tiene 26 minutos, falta ahorita que actualicen el tiempo de Sergio, Sergio no tiene dos minutos, ahorita va a ser actualizado, o no sé si a ustedes les aparecen actualizados. No, todavía aparecen dos minutos. Pero creo que acá debe repetir, no veo muchas más opciones. Porque la línea... ¿Jugó Torre por C4? Torre por C4, Torre a dos, ¿no? D5... Torre por B2. Rey F7... Torre por D2, D6, Rey F7... Y ese peón, si lo para el Rey, ahí puede sufrir, ¿no? Torre por C4, Rey de dos, sufrían las dos jugadas posibles, ¿no? O hacer... Hacer Rey de dos es para cuando Torre a dos tener la opción de Rey C3 y defender el peón, ¿no? Sí, exacto. O hacer Torre por C4, entrar. Listo. Va a conectar, Melissa, para que nos analice ahí la partida, las impresiones, de todas las emociones, ¿no? Listo, perfecto. Ah, ok. ¿Nos salimos alguno? ¿Para que entre ella? Sí. Bueno, para Carlos Galvis, informarle que Melisa Castrillón quedó tablas con Mónica Soco y Esteban Valderrama hizo tablas con Baruchana Cobian. Dura esas tablas. Sí, así es. Dura. Dura, dura. Mente Pellente nos envió un cordial saludo, saludo también para él. Bueno, aquí ya estamos en un final. El hijo está pensando. No hay problema por el tiempo. Usted ve que ese se va a perder por tiempo, pero no es así. El hombre ya tiene... Después de la cuarenta le ha ido en otra media hora. Probablemente cuando juegue se le actualice el tiempo. Imagino que estará calculando la variante de Torre por C4, Torre a dos. Y está calculando esa línea, ¿no? De C5 y Torre por B2 y calculando esa línea, ¿no? Pero me parece un riesgo innecesario ahí, ¿no? Que en realidad... Pero podría ser, porque en algún momento podrían traer el peón DD a cambio del BB. Sí, pero sería buscar las tablas, las otras tablas. Mientras que acá con Rey D2 creo que no está perdiendo ningún peón. ¿O no te parece? Pero venía de Torre por C4, el blanco también juega más activo. Pero es que pasa que de Torre por C4 te hago Torre a dos. D5, Torre por B2. ¿Qué haces ahí? D6, Rey F7. No, pues si quiero tablas podría ser entonces ante Torre a dos hacer Haken C8. Sí. Haken C8. Creo que toca hacer Rey F7, ¿no? Haken C7. Haken C7. Es decir, Rey F6. Haken C6. ¿Y Rey E5? Pida de ahí, cuidado. No, Rey E5 no se puede. ¿No? ¿Por qué? Al pleno es de 4. Ah, no, haces D5. No, 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 no hago D5, sino apenas Torre a dos, Torre a dos, Torre a dos, D8. Entonces, ah, ya. Entonces, Rey F5. Torre C5, Haken. Rey E6. Torre C6, Haken. Rey D5. Y ahí tengo Torre G6, ¿no? Sí, no he comido en B2. Sí, debe ser tablas también. Pero... Torre por C4, Rey por D2, igual ahí. Aquí me gusta Rey D2, porque igual no veo cómo puede forzar el negro. Y en la otra tampoco veo cómo el blanco puede forzar el negro. Pero Rey D2 me pueden hacer Torre a cuatro y me dejan sin capturarme el peón de A, ¿no? De C4. Pero ya ahí tienes que tener cuidado, porque Rey C3 y me puedo comer esos dos peones y quedar con un peón de ventaja, ¿no? No, pero Rey C3 sí como lo capturas. No, después esa torre, pero entonces la torre queda ahí atada. Te puedo hacer D5, Torre D1, Torre D4. Vamos a tener una invitada muy especial, la jugadora Melisa Castrillón, que nos va a explicar un poco de las sensaciones que tuvo en la partida y darnos un saludo. Bueno, sin palabras. Estamos aquí esperando a Meli, esperando que ese hijo juegue. Les repetimos que este 0-0 no es así, él tiene casi media hora, para que no nos preocupemos. El 0-0 en el reloj. Entró Melisa, muy bien. Bueno, ya se va a unir Meli. Hola. Hola, Meli. Hola, Meli. Felicitaciones, Meli. Qué mal. Muy dura. Gracias. No, eso estaba muy difícil, porque claro, yo creo que me equivoqué, y después me tocó ir a esperar ahí como aguantando que no pueda pasar mal nada. Pero terminó bien la cosa. Sí, la posición, bueno, pero era bastante aparente. Aquí la estuvimos mirando y de todas maneras nunca tuviste muchos problemas así serios. Porque aunque tenías el alfil malo, el espacio que tenías, te aseguraba ahí cierta actividad. Sí, 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 sí. Sí, yo pensé. De hecho, yo en un momento cuando hice F4, dije, bueno, me podría ir quieta aquí, pues no debe estar mal, pero con el F4 de alguna manera siempre tengo algún tema, o pues por lo menos tengo como algo en qué pensar. De hecho, cuando me hice la primera vez que hice F8, yo dije, caballo BK, tiene que volver Torre D8, y ahí repito, o alfil H3, y debe volver, pero pues hice Torre F1, porque de alguna manera, pues también como que la ponía a hacer algo diferente a ella, ¿no? Entonces yo dije, no, puedo mover aquí a tablas, aunque yo, o sea, pues creía que la posición igual no, yo no tenía nada que hacer, pues yo dije, bueno, Torre F1, por lo menos intentemos saber alguna cosa. Pero cuando nada, o sea, me juega pues normal, y ya no tengo como ningún chance, yo ya no veo que pueda hacer nada, pues decidí mejor repetir, porque no había como por dónde avanzarme, alfil igual estaba ahí feíto. Antes de F4 yo proponía una jugada que era Torre A3, que parecía interesante. Aprovechando precisamente ese espacio, y la Torre en tercera está bien, y pues amenazando quizá Torre B3 presionar en B7 un poco. De pronto era interesante, pero bueno, no sé qué tanto tengas ahí. A mí ya no se me ocurrió, yo tenía idea, yo era llevar la Torre F5, pues, pero el caballo nunca se movió desde el G6. Entonces, no, no, se me ocurrió meterla por B3, porque igual, claro, ahí junto al plan de B7 está ahí muy interesante, puede ser. Exacto, era, era, sí, ese era interesante ahí, porque de todas maneras, si ya te capturaban de 5, ahí sí quedabas muy bien, porque comías con E, y quizá después de 4 y así. Sí, sí, ese era mi dueño. Pero bueno, yo creo que un buen resultado. Aquí te cuento que estuvimos alrededor, tuvimos casi siempre, casi 100 usuarios siempre conectados, aquí haciendo fuerza, siguiendo, mandando las jugadas por telepatía, como decían. Entonces, tienes acá una hinchada grande, una hinchada grande aquí, mediante el IT Colombian Chess, que todo el país está unido con todos ustedes, con los tres. Están haciendo mucha fuerza. No, es súper importante, porque uno siente esa buena energía. Es muy chévere tener, pues, como todos viendo, y qué bacano que hay tanta gente conectada y siguiendo el evento. Sí, exacto, y le agradecimos aquí, le pedimos a nuestro técnico que nos ponga de nuevo los sponsors, para que nos hables un poco de ello. De cómo se dio. Sí, pues, en realidad, el día de venir acá fue, fue, como te decía, todo fue súper, pues, fue una travesía bastante complicada, complicada, pero en realidad yo creo que fue súper lindo, pues, como el apoyo de muchas personas. Hicimos varias actividades y mucha gente, pues, como que estuvo apoyándonos, estuvo, pues, pretendiendo como que se pudiera viajar de buena manera a este evento. Entonces, pues, fue súper importante como el apoyo de muchas personas. Y también, pues, obviamente, la vinculación de empresas, y el instituto, pues, que es súper importante para poder, pues, que estos proyectos se lleven a cabo. Entonces, bueno, la Liga de Antioquia, fue súper indispensable. El Inder Envigado también tuvo, pues, digamos, ahí algún apoyo. Y una empresa que se llama MLC, pues, que estoy súper agradecida, porque, porque me apoyó. Y además, pues, como esa confianza, ¿no? También es importante cuando confían en ti y te dan, pues, como muchos más ánimos para que puedas un mejor torneo. Entonces, ha sido súper importante, pues, como el apoyo de todos estos, de todas estas, pues, personas. Exacto. Invitar a nuestros seguidores que sigan en las redes sociales, AM, a Master, guión bajo, China, guión bajo, que es la empresa que patrocinó, en este caso, a Melisa. Sí. Bueno, a las 2 de la tarde vamos a estar en Instagram, en un en vivo, como contando cositas, pues, del torneo y, bueno. La travesía de Sergio fue brutal. Sí, me imagino. Esa la quiero escuchar. Sí, ya estuvo de ataque. Como he dicho, él hasta un día antes parecía que no iba. Sí. Parecía que no iba, parecía que no iba a llegar. Cuando de la nada escribió por ahí, llegué a Moscú. Y todavía llegando a Moscú no estaba seguro. No, sí, han pasado bastantes cosas. Todo ha sido, pues, muy curioso. Entonces, a las 2 los esperamos, pues, conectados en Instagram para que conversemos, pues, como de todo lo que ha sido el evento. Excelente, Meli. No, ve a descansar, a alimentarte bien y, bueno. Mañana con toda la energía. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Listo. Chao, Meli. Chao, chao. No. Bueno, y volvemos. No, esa travesía. Sergio, Sergio, por eso no es que no va a perder esta partida. Después de todo el sufrimiento en el viaje. Sí, sí, sí. Y hizo rey de dos. Hizo la mía. Sí, sí, sí. Me apunto, me apunto, hay un punto. El sábado, cuando fue el sábado o el viernes, el viernes me dijeron a mí que, Sergio, es que no va a la Copa del Mundo. ¿Cómo así? Sí, pero bueno, gracias a Dios, ya está. Él ahorita más tarde nos contará la experiencia y qué fue lo que le pasó. Sí, exacto, entonces los esperamos en ese en vivo por el Instagram de Elite y de Melisa. Por el Instagram de Elite y de Melisa estaremos con ese en vivo contando anécdotas acerca de lo que fue esta primer partida y de lo que fue el viaje también de los jugadores allí a Rusia. Sí. Bueno, bueno, y aquí en este final de, ¿vas a poner la partida de Sergio o Martín? Bueno, el gran maestro Corato está pensando allí, ¿no? Entonces estará pensando en torre a cuatro para defender el peón, torre a dos, o lanzarse una vez con los peones, ¿no? Sí, pero igual no, no se ve mucho, ¿no? No se ve, pero sí hay chances porque no hay una posición simétrica a los peones, ¿no? Entonces cada uno empieza como su carrera en algún momento. Sí. Bueno, la ventaja de Sergio en este caso es que los peones negros están, en este caso el peligroso que sería el de H, no ha avanzado mucho, ¿no? Entonces, entonces, bueno, eso es un tema de alivio ahí. El otro está pensando, diecinueve minutos. Bueno, la pregunta es, Alder nos decía que se esperaba un peón rey, entonces mañana probablemente lo que den peón rey a Sergio. Exacto. ¿Sergio qué jugará mañana? ¿Qué tendrá peón negros? Bueno, yo, no, no tengo idea, pero si el croata ve esa transmisión, pues decirle que le van a jugar... o Carocano, digámosle que Carocano. No, mañana, mañana eso va a ser una partida tiradera de piezas seguro. Pero, o sea, conocemos a Sergio y un jugador va a estar aquí activo. Pero Sergio Conegas se va con una siciliana en lo más probable, ¿no? Sí. Pero recuerda que el croata puede ver esta transmisión. Confía en los alcances de él y colombiano. Una siciliana... Dragón. Un dragón. No, y el croata sigue pensando. ¿El croata sigue pensando en mañana o qué? Sí, porque creo que es que hoy desperdició, y eso es importante, no importa tanto las blancas o las negras, sino las sensaciones de la partida. La posición. Sí, o sea, por ejemplo, está mejor y el robot está mejor, mejor, mejor. Desperdició ahí una buena oportunidad. Entonces eso, las sensaciones quedan. Sí. Pero es que la posición aquí ya tampoco es que dé para que el negro se pueda tirar a todo o nada, ¿no? Y no necesita. Y no necesita eso. Sí, y no se ve... Además, como decían, ¿no? Sergio ya le ganó, ¿no? Sabes que se enfrentaron a Sergio, le ganó en 2006, me dijiste. Sí, así es. ¿No? Viendo mal eso... Eso le queda a uno como, uy, este me ganó. Exacto. Bueno, acá es una posición bastante, bastante seca. No veo mucho plano. Y mañana Valderrama se va con una siciliana, Cobian. No, no. Valderrama se va mañana con una siciliana. Si en las casas de apuestas estuviese, que Valderrama no pasa dos piezas de quinta, yo apostaría todo a eso. No me quieran. Te dan un saludo a Esteban, que de pronto nos está viendo. Y toda la energía para mañana. Toda la energía que estoy seguro que... Te digo que si llevan a Baruchana, a Cobian al desempate, le pongo la fe ahí a Esteban. Sí, sí, sí. Bueno, este finalito. Esperando. Aquí nos dice Daniel. ¿Sí, Torre F5? Sí, sí, Torre F5. Sí, sí, parece arriesgado jugar Torre F1 porque dejas la Torre muy pasiva, ¿no? Sí, lo más importante es la actividad de la Torre, ¿no? Y el Rey. Exacto. En los finales es súper importante la actividad de las piezas. Incluso puedes sostener con un peón de menos en el final, pero con la Torre muy activa. Sí, la Torre F5 hay que defender el peón de F2 con el Rey E3, Rey E2. Cualquiera estaría bien. Sí, así es. Y el otro sigue pensando. Ya lleva bastante tiempo. Creo que está pensando sin repetir. Julián Gallego dice que tablas... Sí, al final deberían ser tablas, pero... ¿Qué estará pasando aquí en este momento, no? Sí, también es lo otro, porque... Si de pronto el maestro dice, no, yo a este ya... No le puedo sacar ventaja aquí. Sí, puede ser un encuentro ahí... Como que el tema del desgaste, ¿no? Un tema psicológico ahí que tiene el hombre, porque en realidad... Uno sabe cuando desperdicia una buena oportunidad. Y creo que el hombre sabe que acá en esta partida desperdició una buena oportunidad... Con las piezas negras. Entonces esto nos da... Nos da buenos chances para mañana. Bueno, entonces, con torre F5, el negro estaría repitiendo... Y el resto estaría tirando un poco a ganar, ¿no? Sí. Puede irse con H5, puede hacer torre A2... Puede hacer torre A4... Ante torre A2 o torre A4 hay que hacer raíz de 3. Exacto. Sí, acá... Creo que la partida... Detalle también para el negro es eso, ¿no? Porque el negro puede hacer torre A4 y quedarse con el peón de más... Pero dejando la torre para siguiente... El blanco puede hacer torre A1 y activar la torre. Puede ser peligroso ahí. Y sigue pensando ahí. ¿Hizo torre F5? ¿Está repitiendo? ¿Está repitiendo? ¿Sería o estaría repitiendo con Rey E3? Sí, pero no veo mucha diferencia ahí entre las dos, ¿no? Sí. Se acuerdan que los tres ahí jugaron con blanca, ¿no? Mañana van con negras. Hoy sacaron... Parece que van a ser tres tablas. Creo que es un buen resultado. Y contando también lo que hablábamos, ¿no? De la tendencia. Porque en las tres partidas... Bueno, Meli no estuvo tan mal. Pero Valderrama y Sergio estuvieron un poco apretados. Lograron zafar ahí. Entonces, una buena noticia. Se lograron reponer en la exposición, sí. En un momento eso pintaba como... Como peligroso para todos. Sí, claro. Aquí creo que van a ser tablas. No hay mucho... Este es un resultado bueno, porque... Allí lo importante es empezar sumando. Mañana aguantar, aguantar con esas piecitas negras. Este gran maestro croata tiene dos mil quinientos noventa y dos de lo fide, ¿no? Bastante fuerte. Sí. Y el de Valderrama dos mil seiscientos algo, ¿no? El de Valderrama también dos seis, sí. Hizo rey e tres y está repitiendo allí. Con Torre A5 hay repetición, ¿no? Con Torre A5 hay repetición, sí. Exacto. Y yo creo que lo van a dejar así porque... Pues, ya el tiempo... De nuevo, hacerles la invitación muy especial de parte de la Liga Jerez de Antioquia a este gran evento del torneo Internacional Feria de las Flores. Uno de los eventos más importantes que se realizan en el país. Entonces, cordialmente invitados. Va a ser presencial con todas las normas de bioseguridad. Y recuerden que los cupos son limitados. Entonces, los invitamos a seguir las páginas de la Liga Jerez de Antioquia en Facebook y ahí encontrarán toda la información acerca de las inscripciones. Son tres torneos, ¿cierto? Son tres torneos. Exacto, el FIDE, el que le sigue en Sub2000 y el de Talentos para Niños. O sea, para todos. Exacto, eso ya hay para todos. Exacto. Y esa es la feria ahí para que puedan ir a pasear y eso. Están como acompañantes, ¿no? También. Sí. Bueno. Bueno, acá volvamos con Sergio. El otro sigue pensando. Creo que está pensando más desde el punto de vista psicológico como que el otro no se está dejando, ¿no? Sí, exacto. Pero que siga consumiendo tiempo, eso está bien. Que consuma tiempo y empiece a tirar. Bueno, esta partida está en la final. Cuéntame, ¿cómo esperas? Vamos a hablar de las partidas de mañana. ¿Cómo esperas que sean? Empecemos por la de Meli, por ejemplo, Sebas. ¿Qué esperas de esa partida? Bueno, Melisa, usted me dice que probablemente le van a jugar peón-dama. Sí, generalmente la gran maestra polaca es bastante sólida. No juega líneas así de mucha actividad, sino más bien estratégicas. Entonces, creo que por ese lado va a ser una partida... Y plantearle algo, Meli, más dinámico y no tan posicional. Sí, pero si uno se pone a analizar las partidas de esta gran maestra, siempre le gustan las posiciones así secas. O sea, no entran líos. No entran líos así... Pero yo creo que a Melisa le convienen más las posiciones dinámicas. Sí, habría... Por ejemplo, hoy se empezó a reponer cuando colocó un caballo en D5, cuando logró hacer F4. O sea, cuando buscó un presa de activarse. Sí, exacto. Entonces, mañana esperamos, hay una partida donde el blanco va a tratar de apretar y el negro tratar de buscar la actividad. La de Esteban con Baruchan. A Baruchan no lo conozco mucho. Creo que él vino a un Panamérica, a un Continental en Cali. Uf, en el año 2000... No, 2008, 2009, por ahí. Yo creo que le van a jugar un peón rey a Valderrama y Valderrama va a ir con su Pir. O su Moderna, pero con su fianchetto. Debe confiar, debe confiar ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Valderrama, generalmente, pues... Digamos que prepara su línea, ¿no? La cena es muy bien preparada, estudiada y prácticamente la han jugado de todas las opciones. Hay que ver allí. Bueno, y de esta partida de Sergio... Yo creo que ahí sí va a haber Candela porque... Eso va a ser una siciliana. Es el número 4 de Croacia. Va a ser Candela. Número 4 de Croacia. Sí, yo creo que va a ser Candela. Va a ser Candela porque... Porque Sergio es un jugador que es bastante activo también. Sí, yo creo que le va a poner ahí... Alguna siciliana le va a poner ahí lo más probable. Sí, exacto. Entonces, mañana creo que va a haber Candela en esa partida. Hizo H5. Mira. Bueno, torre por C4 creo que no se piensa. Torre por C4 primero y después calculamos. Torre C4 y... Si H4 tengo hasta un D5... Y si torre por D5, torre por H4. A ver... Miremos ahí... Miremos ahí esa línea. Torre por C4... H4... También es interesante que pueda ser un F3 si alcanzo el peón. Torre por C4, H4. Y ahí puedo hacer... Si no quiero preocupaciones, puedo hacer D5. No, no, no. Torre C5 deberíamos perder. ¿O no? Ah, no, no, no. No, sí, se le abran tablas. Que no alcanza... Que tiene que ir una vez por el peón. Sí. Bueno, mire. Torre por C4, H4. Torre C5. Torre por C5. D por C5. Y el negro tiene que entrar al cuadrado del peón. Probablemente con Rf7, ¿no? Pero me preocupo. Se ha comido el peón de C5. Pero se ha comido el peón de... De C5 fácil. Creo que torre C5 no se puede hacer. No. ¿Por qué torre C5 dices que no? Torre por, peón por. Rf7. Rf7. Rf7 y... Se puede complicar esto, ¿no? Rf3. ¿Qué haces ahí? Si fuera Rf3 o Rf4, tengo Rf6. Rf6. Y a rey G4. G5. Tengo G5, sí. Y se complica la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Cambiar torre no me parece. Porque si F4, peón por. Rey por H4. Pero ahí... Ahí establas ya, ¿no? Rey D5. Rey D5. Rey G4. Rey por. Rey por. Ah, no. Ahí me ganas, ¿no? Sí, rey D4, ¿no? Rey D4, rey D3. No, no, no. Cambiar torre no me parece. Cambiar torre no. Creo que D5. D5 mejor. John Edison dice que el peón de B2 puede caer. El peón de B2, ¿en qué línea puede caer? Me imagino que en el final de peones, ¿no? El que estamos diciendo ahí. A ver, miremos. Acá D5 creo que la única es G5, ¿no? Aquí tenemos un final bastante interesante. O sea, torre por C4, H4, D5 y G5. D5. Y D6. ¿Cuál otra va a ser? Y D6. Porque es que G5... Tengo D6, durísima, ¿no? D6. Y... Y si Rey F7... Torre 4 para que no pase. ¿Antes D6? Tengo torre G4. Bueno, entonces... Torre G5. O sea... A ver... Vamos en torre por H... ¿Cómo es? Torre por C4, H4, D5. G5 defendiendo H4. D6. Y torre D5 por detrás del peón, ¿no? Y tengo torre G4. Tengo torre G4. Esa posición de todas maneras está delicada y toca... Rey F7 y F4. G por F4, torre por F4, jaque. Rey E6, torre por H4 y tablas. Sí, sí parece que es la línea. Entonces hicieron torre por C4 y H4. ¿Sí ya van ahí? Sí, ya hicieron torre por C4. Ah, ya, ya. Y ahí D5. Otra interesante para no hacer D5 es jugar F3 para pasar el Rey por F2 y... O incluso muy interesante hacer... Si queremos hacer un torre C5, muy interesante hacer torre C8 jaque. Por si el Rey se va para H7, ahí sí torre C5. Interesante, sí. Y ya no puede cambiar torres. Pero si se va para H7... En realidad cambiar torres no me gusta, o sea... Sí, no, no, no. La torre da buenos chances. Creo que D5 debe ser la jugada y en caso de G5... Es que incluso... En caso de G5 incluso no tengo F4 directamente. Sí, sí, también. Ese Rey está en G8 muy raro, ¿no? También, sí. Porque en caso de F4, si me hace G4... Tengo D6. D6, D6. Y si Rey F7... Que ira parando el peón, tengo... Jaque en C7. Jaque y pasar a comerme los peones. Jaque en C7 y torre G7 o torre C7 o H7. Sí. Creo que esa puede ser una línea interesante, ¿no? Aprovechar que la torre ahí queda en F6. Pero de momento en todas son tablas, ¿no? Sí. Pero es que acá... Acá aquí... Está mejor el negro, ¿no? Un poco. De todas maneras, el peón de H... El peón de H está más avanzado. Hay que ser ahí un poco objetivos ahí con la posición. Oseo tiene 20 minutos. Final de torres, ¿no? Está bien. Las cosas pintan bien. Iván Pornoy nos recomienda F4 acá en vez de D5. ¿Qué tal esa? F4. Pero da miedo... Sí, da miedo ese peón de H, Iván. Porque H3... Y la torre puede venir en H5 a apoyar ese peón. Nos tocaría hacer un torre C1 o torre H1 en algún momento. Sí, pero torre C1, H2... Por las piezas más pasivas. Pero no sé si sea tablas. Porque torre C1, H2... ¿Y qué haces? Y el rey está llegando muy rápido por F7 a comerse los peones. La sencilla me parece ser torre D5... Perdón, D5, después F3. ¿D5 y AG5, F3? No, no, no. D5 o F3. Ah, ya. F3. ¿Con qué idea F3? Que siempre puede llevar el rey, ¿no? Siempre puede hacer rey F2 y rey G2. Pero si F3 te hago H3 igual para... Por eso, F3, H3... Ahí puedes tener problemas. No necesariamente. Porque es que el rey está llegando bastante rápido por F7 a D5. ¿Y qué pasa si cambia torre? Si juega F4... No, nos ganan, Julián. Nos ganan porque nos hacen reyes R y D5 muy rápido. Sí, torre C5 es perdedora. No, esa no... No le enviamos a esa jugada. No, no. D5, D5. Acá D5, todos... Sintonicémonos en D5. Es la... Creo que es la mejor forma de... De defender ahí este final. D5. D5, D5. D5 dinero para tirar tiene que hacer G5, ¿no? Sí, exacto. Y ahí se puede hacer D6. Y ante D6 puede jugar torre D5 o rey F7. ¿Cuánto tiempo crees que deba calcular Sergio aquí esta opción? No, aquí yo creo que sí debe tomarse todo el tiempo. Por lo menos hasta quedar con... Pero no quedar con menos de tiempo que el rival. No, yo creo que acá sí hay que invertirle bastante. Acá... Porque esta es la posición clave. Ya aquí se define todo el final prácticamente. Claro. Tú... Tú dices que pensar hasta los 10 minutos. Más o menos, pues. Máximo, máximo porque aquí realmente todavía hay varias opciones. Más adelante, de pronto, sí va a tocar jugar más fino. Pero es que esta ya es la posición donde toca jugar fino, Sebas. Porque es que ya de acá para allá... No, pero todavía no hay que contar todos los tiempos. Digo, más adelante sí hay que contar los tiempos... Que no hay que estén más avanzados. Pero con... Cuando ya estén de seis... Sí. Listo. Más de... O sea, que no. No tiene que llegar. Yo aquí me tomaría... Igual ya lleva pensando... Ya lleva pensando tres, casi cuatro minutos. No, lleva ocho minutos. Ocho minutos en la jugada. Sí. Creo que sí, debe tomarse su tiempito acá para encontrar la mejor jugada. O sea, para que no se le pase alguna idea, ¿no? Exacto. Alguna intermedia. Bueno, ya vamos por los 60 usuarios de nuevo, Sebas. Excelente. Y muchas gracias por... Por seguirnos con la audiencia y recordarles el botoncito de like y de suscribirse al canal. Si tienen alguna otra partida interesante en la Copa del Mundo, así como la de Pablo Salinas, es que estoy muy buena, que quieran mover ahí, que haya candela también. La podemos pasar ahí de mirar ahí de rapidez. Bueno, en estos matches, así a dos partidas, por ejemplo, de mi parte prefiero empezar con blancas. ¿Por qué razón? Porque si uno le gana, ya es un golpe psicológico duro. Sí. Un golpe psicológico duro y lo esfuerza, ¿sí? Saludos a Maestro Albernia, a la vejita. Maestro John Edison nos propone Torre D5. G5 y Torre D4, ¿no? Torre D4, para poner la torre detrás del peón. Como dicen los que saben, ¿no? Como dicen los libros, pero, pero, pero... Creo que nos alcanzan a llegar al Rey Dalí delante del peón. Rey F7, D6, Rey E8 y alcanzan el... Sí, es interesante. D6, Rey E8. Y después de F3, creo que ahí ya es situida de pasar el Rey. Es interesante, sí, con esa creo que puede igualar. Bueno, ahí nos dicen que D5 y si Torre H5, D5 y si Torre H5 se va al peón. D6. Sí, Torre H5, sí, se va al... El animalito, D6. Y a Rey F7, Torre 4, el tema que hablábamos, ¿no? Para evitar que el Rey... Sí. Por ahí nos dicen que la partida de Alan... Pichot. Sí. Le está jugando contra uno de Costa Rica, más internacional de Costa Rica, Sergio Minero, pero ya ganó, ¿no? Ya ganó, aunque no hubo tanta candela. A ver, busquemos una partidita ahí que haya estado... Esa de Pablo Salinas me sorprendió, la verdad. Jugó muy duro. Sí, la de Pichot fue más tranquilita, lo fue llevando ahí posicionalmente. Bueno, Sergio sigue pensando, ¿no? Sergio sigue pensando ahí en H4, 13 minutos. Entonces, yo no pensaría, por ejemplo, aquí más de 3 minutos, o sea, no quedaría con menos tiempo del rival. Porque más adelante se vienen cálculos más precisos. Yair nos dice que Rey F7, Rey F7, ¿cuándo, Rey A? AD5, Rey F7, quizá. Pero está el peón de H cayendo. Sí, ese peón de H enero no lo puede perder. Y no serían tablas más fáciles. Gabriela Vargas de Paraguay. Bueno, vamos a ver un poco los latinos, está bien. Vamos a ver esa partida de Gabriela Vargas. Nuestro técnico. ¿Está jugando? Coloquémosla ahí. Todavía está jugando. Sí, todavía está jugando. Todavía está jugando. Entonces, vamos con esa, por favor. No, pero, pero ese final, ese final ya está perdido para Gabriela. Sí, voy a, ¿con qué pieza está Gabriela? Con blancas. Con blancas para ubicarme, buscarla. Más o menos en la 14, no parece, en 10, por ahí en la mitad. Ya la vi. Contra otra GM, Daniel Lian. Con el INA. Ah, bueno, un final ahí con, con dos peones de menos. Y dicen que los finales de caballos es, se hace el símil a los finales de rey peones. Es decir. Sí. Y eso es porque los caballos no pueden triangular al rey, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí la maestra, no hay buenas noticias para la maestra Gabriela Vargas. Sí, la primera partida, pero bueno. Todavía tiene mañana. Chance, esto siempre es así. Hay que, cuando se acaba la primera ronda, hay que pasar la página y concentrarse en la segunda, independientemente del resultado. Bueno, Sergio sigue pensando y Jair nos dice una variante ahí con D5, G5, torre D4, rey F7, D6. Rey E8 y torre B4. A ver, miremos esa, sí, esa variante de Jair creo que está bien para las tablas. Vamos, Sergio. Vamos a enviarle la buena energía, Sergio, que haga D5, D5 es buena. D5, D5. Aquí los nervios deben estar también al máximo tope, ¿no? ¿Cómo controlas tú los nervios, Sebas? Si me dejaran con un whisky sería espectacular. Estamos en horario familiar, Sebas. No, la familia está mía. Ayúdan. Pero, entonces, ¿cómo haces? Generalmente, no, calculando bastante. O sea, como que estando muy seguro de los cálculos. Si mi cálculo es bueno, ahí, si se ponga al frente, no pasa nada. O sea, si uno ve la variante completa y la ve for side, dice aquí no pasa nada, y la ve clarita. ¿Sí? Claro. Ahí, ahí pasa lo nervios. Ahí pasa lo nervios ahí. Pero también como entender, entender aquí la decisión, ¿no? La respiración también es importante ahí, en esos casos, ¿no? Y ojalá tratar de que sea mantenerla ahí muy bien a lo largo de toda la partida, ¿no? Para que sea constante. Sí. Sí. Que sea constante allí. ¿Crees que en el ajedrez importa mucho la parte psicológica? ¿Qué porcentaje le das a la parte psicológica, la parte física y la parte técnica como tal? La. De un jugador, o sea, si tú. Para aumentar el nivel, pues la parte técnica, ¿no? Pero para la hora de competencia, la parte psicológica a veces es más fuerte. O sea, a veces, por ejemplo, perfectamente uno puede ser un jugador horrible, pero si uno la hace con confianza, con decisión, parada sobre el tablero. Sí, pero digo, por ejemplo, Sergio, o F4. F4. Sí, yo, o F4. Listo. No, digo yo que, por ejemplo, que por ejemplo, ¿qué porcentaje le das a la preparación física, a la preparación psicológica y a la preparación de ajedrez como tal? Bueno, yo creo que el ajedrez es la mayor, sí. Y después la psicológica, sí. Sí, pero creo que es importante las tres, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ayuda muchísimo. Claro, tanto la parte física como la preparación psicológica. Y en la parte física incluye la alimentación. La alimentación, exacto. Bueno, acá dice F4. Y le jugaron H3 al toque, casi que H3. Y acá... ¿Qué hacer? ¿Qué habrá pensado, Sergio? Aquí no se puede morar mucho porque H3 era la jugada candidata, ¿no? Sí, era prácticamente la que hay que pensar. Bueno, quizás dar un torre C8 jaque, porque si el rey se va para F7 tengo torre H8, ¿no? Que dicen... Ah, interesante, sí. Y si se va para H7 allí... Ahora sí, rey F3, ¿o qué? Sí, rey F3, pero se van a comer... Se me van a hacer H2 y se van a comer el peón de F4. H2, pero H2, rey, torre por F4, y tengo torre B8 para comerme el peón de B3. Y deberían ser tablas, sí. Y deberían ser tablas porque el peón de H2 cae ya. Es F4 desde el punto de vista práctico, es muy interesante porque ya habita todos los temas de G5 y que le queman los peones unidos, ¿no? Sí, exacto. Que era el peligro. Bueno, acá... ¿Y si torre C8 te hago torre F8? Contando que... Tengo torre C5 para poner la torre por detrás del peón. Torre C5... ¿Por qué torre por F8 no se puede? ¿O... Torre por F8 parece peligrosa porque el peón de B3... El rey puede llegar a comerse ese peón, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Torre C5, interesante. Hay que jugar todo el tiempo, es el final de torre, ¿no? Todo el tiempo. Sí, yo creo que... Esto debido a que el peón de B3 está más avanzado y si el rey llega a comerse el de B2, estaríamos perdiendo el final. Bueno, Sergio, ¿por qué está pensando? No me preocupe, no me apane. Está respirando, Máster, está respirando. Está respirando, exacto. Bueno, aquí torre C8 sí hay que hacerla, sí o sí. Parece que torre C8 sí es la jugada. Ya esto va a entrar en la definición. Porque ya después de esto sí no hay más incrementos, ¿correcto, Máster? Sí. Después de esto no hay más incrementos. Bueno, preguntarle a la gente que nos está viendo si ven bien el tablero y si se nos ven bien a nosotros. A mí se me congeló un poquitico la imagen. ¿Y todo está bien con la transmisión? Vamos, Sergio. Vamos, Sergio, Máster. Jaque, luego pienso, ¿no? Aquí luego pienso. Esa teoría es... Es de Blitz, ¿no? Sí, sí. Esa teoría es de Blitz. No, que es sufrimiento. Mira que un final que parecía... Parecía bastante tablas. Mira que está bastante duro, ¿no? A ver, acá, torre C8, por favor. Hay que hacerla. ¿Por qué? Sí, es que rey F3 todavía no aguanta, torre C8 es más activa. Pero esta, por ejemplo, ya torre C8 necesita precisión allí, ¿no? Sí, lo bueno de torre C8 es que casi que obliga al rey a ir a la columna H, o tapar de torre, porque si viene para F, está el tema de torre H8 y comiendo, capturando ya el peón de H3. Entonces, torre C8 es bastante fina. Charles nos dice que dar el hacke no facilita. Sí, generalmente en los finales no es que se den muchos hackees, porque lo que hacemos es activar al rey, ¿no? Aquí lo que estamos buscando es que el rey se aleje del centro, o que nos permitan poner la torre por detrás del peón de H, o a su vez que la torre del negro quede más pasiva y se devuelva a F8 y no pueda colocarla en H5. Exacto. Por detrás del peón. Esas son las ideas del hacke. Él dice que ¿cuándo se puede dar el hacke, por ejemplo, en esta situación? Porque... Aquí lo que estamos haciendo es empeorarle las piezas, o lo empeoramos al rey, o lo empeoramos a la torre. En vista de que con este hacke no puede ir con el rey para el centro por el tema de torre H8 y el peón de H está cayendo. Entonces, estos hackees se dan es cuando, como dice Sebas, empeoramos las piezas del rival. Un saludo desde Armenia. Un saludo para Yesid. Un saludo. Jugó rey F3. Peligrosa rey F3. Jugó rey F3. ¿Con qué idea? Bueno, va a ser rey G3 y rey por... Ahí es interesante el negro torre H5, ¿no? Para no dejar que Sergio coloque el rey por delante del... para que proteja el peón. Buen madre. Porque aquí ante G5 tengo rey G3 y si torre por F4, rey por H3 y siguen siendo tablas. Sí, exacto. Pero creo que al negro le conviene sostener ese peón de H. Rey F3 fue flojita, realmente. Sí, parece que fue un error ahí. Los chances para ganar con negra son de que defienda el peón de H, ¿no? Es el que le está creando por el más blanco. Y probablemente obligue al blanco a poner la torre mal en H1, ¿no? Bueno, y si es tan grave, a ver, miremos un poco ahí. Torre H5. Torre H5. Y me están haciendo H2, ¿no? Sí, entonces toca hacer torre C1, ¿no? Sí, fue como malita, sí, realmente. Y ahora te sacan el rey F7 rápido. Uy, está complicado esto acá, ¿no? Torre C1, rey F7 y torre H1 y sigue el rey F6. Y el negro queda ahí. Queda ahí como peligroso. Va a ser torre H5. El crobato va a ser H2. H2 o G5. Con H2 o G5 en ambas líneas capturamos ese peón y entregamos el peón de F a cambio, ¿no? Sí, exacto. H2, ¿no? H2, rey G2, torre por F4, rey por H2, torre F2 hacker, rey G3, torre G5. Torre por B2. Y torre B4, ¿no? Sí. Y aguantamos ese final. F3 ahí. Cansancio ahí jugó un poco. Pero bueno, siempre positivos. Vamos. Vamos, Sergio. ¿Y qué tal ante rey F3, torre H5, torre C5? F3, torre C5, para ir a cambiar la torre ya. Sí. Pero usted puede hacer torre H6, me imagino, ¿no? O incluso cambiar torres gana ya también, creo. Yo te cambio y reempecí. Esteban nos dice cómo le fue a Melisa. Melisa hizo tablas y Valderrama hizo tablas. Ambos sacaron tablas allí, tenían a veces una posición como compleja, como delicada y se lograron reponer. Bueno, bueno. Estamos entrando al apuro. Este ya es el apuro... Real, porque ya no hay más tiempo, ¿no? Ya no hay más tiempo. Lo saben que nos hagan G5, ¿no? G5 nos serviría que no. Y es muy tentador hacer G5, ¿no? Exacto. Bueno, esperando acá con ansias a ver qué hace este gran maestro. Croata. Torre H5. Está difícil ahí la... Bueno, contarle a Lina Daniela Pulido que los desempates... Son dos partidas de activos, Sebas, ¿cierto? Le jugaron Torre H5 e hizo Torre C1, ¿no? Sí. Sebas, ¿cómo son los desempates en caso de empate? ¿Lo tienes claro? Activo. Se juegan... Se va a colocar la imagen para mirar. Sí, exacto. Compartir la imagen para... De cómo son los desempates. Torre H5, Torre C1 y... No, no dicen los desempates. Sí, Rey F7, ¿no? Pero son dos partidas de activos y dos partidas de Blitz. Muy rápido. Por eso la importancia de ese hacke. Dos partidas de activos y dos partidas de Blitz. Se juegan dos partidas de activos y si quedan empatados, dos partidas de Blitz. Y dos partidas de activos, ¿a qué tiempo? Dos partidas de activos a 25 más 10. Que se jugarían el tercer día, ¿no? El día miércoles. Exacto. Le hicieron Rey F7. No, este croata las está viendo todas. ¿Qué hacemos? Está delicada la posición ahí. Sí. Está delicada, delicada. Rey F7 y... Y va a ir ese Rey AD5. Ahí como ya estaba la imagen de... De cómo se va a jugar. El formato del programa. Las rondas y demás. Exacto. Aquí nos colabora Sergio con... Con la información en el chat. 25 más 10. De ser necesario, 10 más 10. Y luego 5 más 3. Y si no, arma G2. O sea, hay bastantes desempates. ¿Qué pasa si torre H1 y Rey G3? El problema es que el negro quiere sacrificar este peón H. Para activar su Rey. Y ir a comer en D4. Y ir por el peón de B2. Y aprovechar que el peón de B3 está más avanzado que el de F. Y ganar ese final de peones. Está difícil, Master, Sebas. Es que si jugamos Rey G3 me hacen H2, ¿no? Exacto. Amenazando... Que si no me hacen H2, alcanzo a meter el Rey en H2. Y ante H2 tengo que hacer torre H1, ¿no? Y me hacen Rey G6. Y no puedo cambiar torres porque pierdo el final de peones. Está complicado esto para Sergio. Vamos, Sergio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Buena, madre. Está difícil la cosa. Increíble, ¿no? Lo que es el ajedrez. O sea, hasta el final toca ser la mejor jugada siempre. Pero también es lo bonito del ajedrez. Es... Julián Gallego le envía la buena energía ahí, que Sergio se salva. Bueno, vamos. Ojalá que sí. Está difícil. Le quedan tres minutos. Dos minutos ya. Rey G4. 4, torre H6, ¿no? Rey G4, interesante. Sí, torre H6. Torre H7. Y Rey F8. Ahí, ¿qué hacemos? Rey... Está haciendo H2. Es el problema. Sí. Jugó Rey G4. Jugó Rey G4. Bueno, bueno. Esa me parece buena. Ahí van a quitar la torre, ¿no? Puede ser... Incluso puede ser torre H8. Pero... Torre H6. Quiero que torre H6... A ver, ¿qué pasa? Si torre C7, Rey F8. Y si torre C8, Rey E7. Y voy por la torre, ¿no? Y siempre está la amenaza de H2. Torre H6 le hizo. Y ahora aquí, ¿cuál? Bueno, pero está la idea, ¿qué tal hacer aquí torre H1? Torre H1 con idea de decir H2, Rey F5. Y como evitar que el Rey pase. Triste esa defensa, pero bueno. A ver, hay que ver si da resultado. Está difícil. Está difícil, señores. Está difícil, bueno, pero... Pero de todas maneras, Sergio tiene... Dar el hack en C7 y volver a C1. Dar el hack en C7 y volver a C1. Y si H2... Torre H1. Y Rey E7. Es el tema, ¿no? Sergio nos dice que Valderrama contra Grandelio en la próxima ronda. Interesante. Grandelio. Nils Grandelio. Es de Suecia, ¿cierto? Creo que es de mi edad. Jugaba con él yo mundiales. Sergio está pensando... Está difícil acá la posición. Miren la importancia, la importancia de la actividad de la torre detrás del peón. En este caso el negro encontró una buena posibilidad ahí de... De tratar de buscar la victoria. F5 nos propone el maestro Damiano. Pasa que H2 y... Y luego el Rey F6 se están cayendo todos los peones. Pareciera. Sí. No, quizás hay que buscar que el Rey quede por delante, ¿no? Jugó Rey G3. Ahí me hacen H2. El negro tiene que hacer H2 única. Ojalá no la haga. ¿Quién mueve al Rey? Mueve al Rey croato, vamos. Claro, porque si mueve al Rey le meto al Rey en H2 y ya sí tengo muchas opciones de tablas, ¿no? Sí, sí, sí. Mueve al Rey. Vamos, todos haciendo fuerza porque mueve al Rey. No, hizo H2 al toque. No, ya le toca hacer torre a H1 única. ¿Y cómo nos salvamos si su torre iba a quedar ahí siempre? Nuestra torre iba a quedar siempre esclava, ¿no? Pucha, serio. ¿El jugador que gane este torneo, qué gana? Muy buena pregunta. ¿Gana el derecho a participar en el torneo de candidatos? Aparte de un dinerillo. Aparte de un dinerillo. Los dos primeros, tanto el campeón como el subcampeón, ganan el derecho a participar en el torneo de candidatos, que es donde se selecciona el retador del campeón del mundo. Entonces es un torneo bastante importante esta Copa del Mundo. Bueno, se le jugó G2. Se le jugó G2 y aquí creo que con H1 el final de peones se lo ganan. H1, sí. H1 es única para ganar con negras. Ojalá no la hagan. Que muevan ese Rey. Yo quiero que el negro mueva ese Rey. Vamos. Vamos. Vamos a verlo. H1, torre por. Vamos a verlo. H1. H1, torre por, rey por H1 y traen el Rey, ¿no? Rey E6. Rey H6. Rey G2, rey D5. Rey G3, rey por D4. Ah, bueno, pero hay chan. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Sí, exacto. ¿Hay opciones de tablas ahí? Rey H. Sí, tiene rey E4. Y ante rey G. Y G6. Necesitamos es que el hombre mueva el Rey acá. Sí, acá está difícil ese final de peones. Que lo mueva para E6 para que pierda. No, pues no alcanza a perder. Sí, el que le hago torre C6. Hackey, torre por H6. Pero te como y te como en F4. No, no alcanzas a capturar en F4. No, no alcanzo, sí. Es verdad. Porque es que... Porque no tienes que capturar en H2, sino de E5. Bajamos, juegue Reyes 6, increíble. Reyes 6 es muy buena donante. Ante F4. Reyes 6, vamos. Vamos, probate. Vamos, Reyes 6. No, el hombre no va a coronar. Dice, no, 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 yo no necesito coronar. Reyes 6, hágala. Me va a ser rey. No, ya coronó. ¿Coronó ya? Sí. Joder pucha. Ay. Este final está perdido. Este final está perdido. No puede ser. Ay. ¿Cómo hacemos para que se equivoque? Está difícil ahí. No, Sergio, no nos haga eso. Bueno, pero... Pero Sergio tiene buenas herramientas con negras para revertir esto. Hay que tenerle la fe mañana. Sí. Es que será que el croata no equivoca. Una equivocación así chiquitica. Una pequeñita. La gente de los 600 es... La gente de los 600 es dura, dura. Está difícil. Bueno, llevamos casi... Casi cinco horas de transmisión acá. Agradecerle a Martín. Martín Martínez que ha estado... Todo este tiempo pendiente acá. Al pie del cañón. Y invitarlos de nuevo. Hacerles de nuevo la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que le den en el botoncito de like. En el video. Hay que sufrimiento. No puede ser esto. No puede ser esto. Rey g2, jugar un rey d5. Es la mejor es jugar... Variante de rey g3, ¿no? Rey g3 y cuando rey por... Y cuando rey por d4, ¿qué? Rey h4. Hubo rey f3. Hubo rey f3. Le comieron en d4. Y ahí rey g4. ¿Y a rey e4? Ese es el problema. Ese es el problema, que es que... Sergio se salva si el negro se va a comer el peón de b2. Sí. Hubo rey g4. Sergio se salva si el negro se va a comer el peón de b2. Así hace rey d3 y... Claro, porque es peón al fil. Explicarles acá, si nos colaboras ahí, de pronto, Martín. Ilustrando si el negro se va a comer el peón de b2. ¿Por qué es tablas? ¿Por qué? Porque el blanco logra capturar el d7. Y aunque corona el negro primero, se llega a una posición de peón al fil. Donde es tablas teóricas. Porque el rey está en el lugar adecuado para... ubicarse en h8 y evitar la captura del peón de f7 por los temas de ahogado. Entonces acá, bueno, esperemos a ver que... Si el croata se va por ese peón. Solo nos salva eso. ¡Vamos! No puede ser. Excelente transmisión, maestro. Muchas gracias, nos dice Damián. Un saludo, Damián. Muchas gracias. A ti y a todos los que nos están siguiendo en estas casi 5 horas de transmisión. Ay, no aguanta sufrir tanto. Ja, ja. Está difícil, difícil esto. Bueno, pero le quedan 3 minutos. Vamos a ver qué decisión toma aquí este croata. Le damos un errorcito así, chiquitito. Que haga rey de 3 ante rey g5, rey c2. Porque ante rey g5 todavía puede volver a rey e4. Todavía tiene rey e4, exacto. Un errorcito chiquitito. Que diga rey por B2 y coronel de dama. Ja, ja. ¿Será que no? Por ahí nos dicen que con suerte se le va el deo o el no. O sea, ahí ya se g5, ¿no? Como es presencial, necesitamos que toque el peón de g. No, pero tocando el peón de g también con g6 debe ganar, ¿cierto? Con g6... No, pero con g6 se puede complicar. No, también debe ganar. Y cuando rey g5, rey. Rey e3. Sí, cuando rey g5, rey e3 sí debe ganar. Vamos ahí a Pastor en Villavicencio. Ay, qué sufrimiento. Le jugaron rey de 3. Ay, vamos, vamos. Vamos. Bueno, pero a ver, rey de 3. Y ante rey g6 lo que haga rey c2. Esto no es. Rey g3. Rey g5, pero ven, que yo no veo claro cómo va a ganar el negro acá. Aún con rey e4. Y si rey g4, ¿qué? Tiene g6. G6. Rey g3. Y tiene rey e3. Rey e3, rey g4. Me quedo ahí. Rey f2. Rey f2. Y se ganó. Y se ganó. Saludos a Daniel Palomares. Bueno, Sergio jugó rey h5. Vamos. Vamos. Haga rey c2. Vamos, croata. Póngase. Bueno, rey h5 interesante. Póngase la 10 ahí. Rey h5 me gustó. Que se ponga la de Modric. Que se ponga la de Modric y haga rey c2. Vamos. Ese rey c2 es hermoso. Es la mejor jugada. Vamos. No, no, no. Rey e3, rey e4, rey e2. Todas esas ganan. Solo nos salva que haga rey c2. Vamos. Él tiene un minuto. Él confía y dice rey c2. Y gane. Vamos, croata. Hágase rey c2. Magnífico. Hizo rey e3. No, es miserable. No quería ser. ¿Y ahora qué hacemos? No, es que es difícil que haga rey c2. Rey g5. Pero el rey g5 me tiene... Daniel Vanegas que si nos ahorra un tiempo, no. Al final va a ser lo mismo, Daniel. Nos van a atacar el peón. No, es que se sufre mucho. Sí. Fugó rey g4. Vamos acá rey d2. Todavía no. Todavía no porque puede volver. Porque puede volver. Y vuelvo al rey e3. Y vuelvo. Y rey d2, f5, rey e3, rey g3, rey e4. Rey g4, rey d4. Y le trangulan ahí. Pero al rey h4 ya rey d3. Tienes que hacer rey. ¿Cómo rey h3? No, porque ya si me como el peón y te gano. No, vamos, haga... Vaya de poner el peón de b2. Ese peón de b2 está ahí disponible, mano. Sergio lo tiene asustadito, sí. Haga rey d2 y rey... Y dice... ¿Qué corona dama? Vaya y corre esa dama rápido. Nos dice Damián que si hace tabla de esa partida es por tu fuerza. Hizo g6. No, sí, apretadera. Sí, pero parece que siempre gana ahí. Por el mismo tema, que siempre te... Hizo rey g3, 10. Y váyase por ese peón. No, pero ya ahora irse por el peón creo que es bueno porque se coronan con un jaque. Y el peón queda en cesta. Y ese final sí se gana lastimosamente. Ah, sí. No. Nos mandaron triste hoy, pero bueno, mañana le tengo la fe a Sergio. Le pongo mi monedita de todas maneras. Con negras tiene sus herramientas y sus armas. Estoy muy cerca, estoy muy muy cerca. Sí, rey f3 nos dice John Aysson. Yo creo que la jugada mala fue f4, porque rey f3 ya era muy tentadora. Tocaba hacer el final que decíamos con d5, ¿no? Y jugar ahí más activo. ¿Jugaron rey e2? Rey e2. Listo. Buena, buena también. Rey g4. Rey g4, rey e3 y rey g3 y repetición. Pero a rey g4 no es el rey f2 que me dijiste que era duro. Sí, sí, pero yo quiero que haga rey f3. Ah, bueno. Que repitamos. Hizo rey g2 y ahora sí yo creo que se van por el peón y ya. Ya se fueron por el peón. Ya así no hay nada que hacer. Bueno. Sí, Manuel, la geré es muy duro. Muy duro. Una sola jugada ahí. Pero también es bonito, ¿no? O sea, es duro y bonito. Sí, sí. 45 jugadas buenas. Sí, es verdad. No, y el peón queda en quinta pálida, incluso. Bueno. Bueno. Bueno, ya se rindió, Sergio. Sí, se rindió. Bueno. Muchas gracias. Gracias a la fuerza, Sergio. Sí. Envíale toda la energía positiva para que mañana dé vuelta esto. Él puede, él pudo. Sí, exacto. Dió la vuelta en la posición, en la partida, jugó muy bien. Listo, entonces, agradecerles a todos acá por estar alrededor de estas cinco horas acá y la invitación para mañana. Mañana con toda la energía, de nuevo a las 6 y 45 de la mañana, estaremos aquí retransmitiendo la segunda partida de esta primera ronda del campeón de la Copa del Mundo, Sochi-Rusia 2021. Muchas gracias a todos. Sí, nos vemos mañana. Las partidas, sí, Sergio está obligado a ganar. Nos preguntan, Sergio está obligado a ganar para seguir con vida en la Copa. Sí, nos vemos mañana. Exacto, nos vemos mañana. Y recuerden a las 2 p.m. por el Instagram de Elite y el de Melisa. Sí, ayer van a contarnos ahí un poquito de sus experiencias por allá en el día de hoy. Exacto, y también la invitación para, ah, bueno, lo que decía, sí, el Instagram. Y la invitación para que nos den el like y compartan y sigan estos videos para que nos apoyen. Un abrazo. Chao, chao. Buen día para todos. Hasta luego. Chao, chao.